Ya tiene que estar por aquí ¡Hola, amiga! Llegó ¡Amiga, pasa! ¡Pasa! ¡Está abierto! ¡Hola, amiga! ¡Oye, yo pensaba que ya no llegabas! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que haya venido! ¡De verdad! ¡Me alegra que me visites! ¡Ay, sí, amiga! ¡Gracias por invitarme! ¡De verdad que ya te extrañaba! ¡Quería ver una película contigo! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Sácate esa mascarilla! ¡Yo me hice el hisopado y me salió negativo! ¡Yo también, amiga! ¡Sácatela! ¡Para tomar un selfie! ¡Para poder poner este momento! ¡No puede ser! ¡Tiene un mocazo! ¿Cómo le digo? ¡Qué vergüenza! ¡Ay, pero me da asco! ¿Cómo le digo que se saque ese moco sin que se ponga mal? ¡Es una amiga que no la veo hace tiempo! ¿Y ahora qué hago? ¡Aprovisa, Palomín! ¡Aprovisa! ¡Amiga, ¿qué pasó? Eh, no, nada, amiga. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que me acordé que no tengo todo el tiempo que yo te dije. ¿Ya? Porque tengo que irme, sí. Tengo que irme, amiga. ¡Amiga! Sí. Eh, tengo que irme. ¿Qué te pasa, amiga? ¿Te pica la nariz? Eh, no, no. No me pica la nariz. Lo que pasa es que creo que me dio alergia. ¡Ay, amiga! Si eso anda hoy. Sí, lo que pasa es que yo... Yo entonces... ¿Qué? ¿Qué te da náusea? Amiga, ¿estás embarazada? Eh, yo creo que sí, estoy preñada porque me da... Me da como asco. Porquería porque tiene espejo, pues, ¿cierto? Claro. Y... 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 Sí, amiga, este... Pero... Pero... Pero, ¿qué es que te pasa? No, es... Creo que tiene... Tiene algo en la nariz, como que no te ha difuminado bien las sombras, la va a hacer usted. ¿En serio? Pero... No, 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 no ha sido algo de como... Una cosita tenía, una basurita, sí, una basurita. Sí, sí, ya déjate, no bajes. Bueno, amiga, ¿sabes qué? Ya, yo creo que ya es hora de irnos. Sí, ya anda, no más anda porque... ¿Pero qué te pasa? No, 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 escucha No amiga, anda tomas algo Ya cualquier cosita te escribo algo Chuta mía, me hubiese gustado tener más tiempo para compartir conmigo Sí, yo también, yo también, la próxima Bueno ya amiga, bueno, chao Ya amiga, gracias, chao Me voy entonces, ¿qué te pasó? Amiga, ¿qué pasa? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser, no, que asco Que asco, que asco No puede ser, no puede ser Dios mío, no puede ser Que asco, no puede ser eso aquí Dios mío, sacamelo Alguien que me saque esto, que asco No, no puede ser No, no, no Vamos a evitar que me saquen esto, sacame Sacame, sacame esto que tengo aquí, sacame Ha 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 Gracias.